Restan los 60 minutos que habrá que jugar en Algeciras tras la victoria por 29-25. Durante esta semana tan especial el vestuario del equipo senior del Ciudad de Algeciras quiere agradecer a la familia del balonmano, aficionados, directiva, cuerpo técnico y demás personas que hacen posible este proyecto haber apoyado y creído en este grupo desde el primer momento. En segundo lugar piden la máxima difusión de este partido y la asistencia este sábado a las 18.30 horas en el pabellón Ciudad de Algeciras, ya que con la fuerza desde la grada se hará más fácil la gesta que tienen por delante. En lo que respecta a lo deportivo el conjunto prepara la vuelta de la eliminatoria con todos sus jugadores en gran estado anímico y físico. Afrontan la vuelta de la eliminatoria con la confianza obtenida por el resultado en Mijas pero sin pensar ni un instante que está todo ganado.